Los invitamos al Museo de un Proyecto Macho del Morado para que lo visiten, como les dije, creo que va a cambiar un poco, va a haber un reacomodo y pues... Este fue un extracto informativo, espero les ayude un poco, veanlo, tal vez nos equivocamos en algunos datos, pero pues tratamos de hacerlo lo mejor posible, comento desde ahorita que no somos expertos, esta fue nuestra tercera visita, tratamos de hacerlo lo mejor posible y de elegir. ¿Qué onda y que es cómo andan? En esta ocasión les traemos un video un poquito diferente, dejando de lado un poco el fútbol, los videojuegos, les traemos un video un poquito más cultural, trataremos de hacer un video cada mes aproximadamente sobre algo cultural, que les deje un conocimiento más productivo que puros videojuegos. Como podrán ver a mi mano derecha se encuentra el Museo José y Tomás Chávez Morado, en la calle Vicente Guerrero, con esquina Tomáensei, en el centro de la ciudad de Siraguanajuato. Este museo abre sus puertas al público el 22 de octubre de 1999. Pues sí, vamos a darles un rato, vamos a ver cómo nos va, vamos. En esta primera sala podemos encontrar obras de José Chávez Morado, que era un pintor, se encargaba de representar los aspectos sociopolíticos y culturales de la sociedad, no necesariamente de Silad, sino de todo nuestro México. La pintura que se encuentra atrás de mí se llama Doctor Novedalante, esta pintura la hizo José Chávez Morado en 1941, es un oleoso veterano. Como podemos observar en esta pintura, habla más sobre la cultura de las redes de Siraguanajuato, en realidad se encuentran los portales que son muy vistas en fiestas o algunos eventos, y el torino que también hay igual que las portales son vistas en eventos o fiestas, que hasta la fecha de hoy todavía siguen activas. Esta es mi interpretación por la ciencia, si no, 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 si no. En aquel entonces, no solamente por el dios de Silado, sino también en la Ciudad de México, hablamos de El Zócalo, hablamos de Jalisco, algunas obras de su representación, se representaba a él como tal. Una obra que yo no voy a decir, o no es obra como tal, son bocetos antiproyectos, es la de Tormenta sobre El Zócalo. Hablamos sobre una opresión de personas, de banderas, o era una ciencia del gobierno, ante una sociedad que cubre, que nos quiere cubrir, nos quiere atrapar, se ven personas corriendo, en este lado también, huyendo carros. Este juego de negros que te da una sensación de un miedo, de opresión. Pues dejando de lado a los políticos de comer al gobierno en esos tiempos, hay una pintura que llamo mucho a mi atención, que es El Maestro Rural. Esta pintura se llama El Maestro Rural, el autor o el que la pintó fue José Chávez Morado, está hecha en témpera, y fue pintada en 1930. Hablamos sobre el tiempo cuando José fue maestro, y lo enviaron a un lugar donde la gente con bajos recursos no podía asistir a una escuela. Siguiendo con el corrido, dejamos la posea atrás, para seguir con Tomás, quien fue escultor, pintor y profesor en la ciudad de México, Ana. Esta sala es muy peculiar, como ya comentó mi hermano, el de El Maestro Tomás. Él tiene algo muy peculiar, que es, todas las obras tienen referencias hacia el mar, son referentes al mar. Coral 1, coral 2 y coral 3, peces jugando con peces, un pez contiendo a otro pez, estrellas de mar, estrellas de mar. Pues llegamos a la conclusión de que esta sala podría llamarse Bajo el Mar o en el Mar. Bueno, esto es entre mi hermano y yo, pero la sala no se llama así. Tengo que cuidar de la sala y que a todos les queda sin ofrender a nadie. Se dice el mamón. Bueno, esto es una obra de una sirena amamantando a su hijo y pues, ahí les queda. Algo que se nos había olvidado mencionarles, es que al inicio o al entrar al museo, hay unas tablitas que explican los acontecimientos, fechas o lo que pasó al momento de su nacimiento y algunos datos interesantes de los artistas. Y no solamente eran pintores y escultores, cada cual, sino que los dos trabajaban a la pan. Una escultura de Tomá y otra de José, todas referentes a una filueta femenina, a la mujer cargando a un niño. A veces podría decirse que fue la falta que les hizo su madre, pero una perdieron por ahí de los 10 años. Es un volado, esto puede ser cierto, esto no, pero muchas veces pintaban o esculpean a una mujer. Bueno, podemos encontrar también este cuadro, Corona de Hierro, donde marcaban tres épocas. La prehispánica y el futuro o el presente, pero me falta uno aquí. Aquí, aquí me falta uno, honestamente, ahí los fallo, pero es la división de tres épocas. Continuando. Bueno, no, porque había una sirena amante antiguo que ellos coleccionaban y después la tenían guardada como cosas personales. Tal vez deben de tener más, pero en este momento será la división. He pensado, este trabajo en mármoles es bueno o peor, pero el trabajo en mármoles. Las esculturas que vimos del mar eran vaciados de bronce, que se nos pasó de sire. Bueno, pues esta es una obra muy importante, se llama Pluralismo Político, se me meten en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Porque es difícil, es difícil explicarlo porque tiene muchos elementos desde nuestra cultura. Te puedes venir a sacar un poco. Ven, ven, ven. Aquí representa elementos de la cultura de nuestro prehispánico. Y vemos el maíz en la parte de abajo, que en aquel entonces decía que nacíamos del maíz. Y de este lado, encontramos la historia del mundo. El Biblia, el toro, dioses, romanos, los barcos, la pinta de la niña para hacer referencia. Entonces, podemos ver un oleoducto, que puede ser como también un brazo, un natalisco, que era la estructura que protegía a los españoles. Vemos muchos rozos, creo, son 52, representan las lenguas, que saben, las lenguas indígenas que estaban registradas en aquel entonces. Las banderas, la historia que hemos recorrido en el pluralismo político, el sol, que se representa creo como la constitución que ilumina todo este mundo. Algunos elementos de guerras, la oscura, hacerse referencia al trabajo de campesinos, la paloma con la paz, el martillo del trabajo, las ciencias, las ciencias naturales, las ciencias exactas, el crecimiento de una semilla en la mano, un trabajo de agricultura. Y, pues, en general, sin aportarles, sin conocer tanto y viéndole, y con una explicación que me dieron a mí, es lo que les puedo decir. Todo esto conlleva a la creación de México, del escudo nacional de nuestra Tenerife Plan, de esta nación. Siguiendo con el recorrido, vamos a pasar a una sala temporal que se llama José y Tomás Chávez Morado, pero esta sala está más enfocada en la vida de Tomás. Pues ya siguiendo con la sala, podemos ver un pequeño morando donde habla de su biografía o acontecimientos importantes, algunas fotos de él. De algo que todos deben de saber, si son de México, es cultura federal, son las 260 cabezas de la regla. Estas marcan una ruta independencia que siguió Miguel Hidalgo. Aquí podemos ver cómo eran sus ganas o sus medidas. Y aquí son, esta es la ruta que siguió Miguel Hidalgo. Siguiendo con el recorrido, hay una pequeña línea de tiempo sobre la vida de Tomás. Además, les voy a decir algunas partes para que se queden con las ganas y dejo. En 1914, tiene una foto con su familia. En 1935, llegó a la capital, bueno, a la Ciudad de México. En 1941, se graduó como maestro en escuelas primarias. En 1954, fue a su primera exposición de artes plásticas. Y en 1960, fueron cuando creó las 260 cabezas de la regla. De cualquier momento, con mi hermano le dije que me dejara exponer esta. ¿Por qué? La columna en el Museo de Historia, Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Muchos la conocerán como el paraguas. Es esta estructura gigante aquí y suelta agua. En medio tenemos esta columna. Yo la conocí como el parango, es gigante. Representa la cultura mexicana conquistada por los españoles. Divide a los pueblos del sur, a los pueblos del norte o del centroamérica. Como el guerrero jaguar y el águila. La espada. Un placer que se ve mejor. La espada. Perforando a la ceiba. Si no me equivoco. Ceiba, en aquel entonces, la cultura maya nos decía que proveníamos de la ceiba. Que todos éramos un árbol. Que todos éramos raíces de ese árbol. Aquí encontramos bocetos. Claro, trabajaron los dos maestros. Los hermanos juntos. Una pequeña maqueta escala. Más bocetos. Y una pequeña explicación de este. Continuando con más esculturas de Tomás. El juego de la representación de una mujer. Como gatos. Esta parte me gustó muchísimo. Por mi hermano se los va a decir. Pero me encantan mucho los gatos. Mi escultura favorita. Fue esta. Se llama Familia Gacuna. Él también era pintor. Creo que se ve diferente las expresiones que él representaba a las personas. Él no se ve muy fanático de las pinturas. Pero pues sí se ve una diferencia entre pintar aspectos sociales. Como un entierro. Como el mercado. A la expresión social de su hermano. Continuando. Cabeza de vieta. Representaba creo a las ganas que los cuidaba. Después de su madre. La pensativa que ya vimos allá en piedra. Pequeña madrecita. Jugando un poco con la representación de la madre para ellos. Cabeza de mujer. Y se ve un suelo. Y hermano. El mar. Ya el mar lo dejamos de lado. Pero aquí hay más. Coral 3. Lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre. Así dice. La chica. Dice lo mismo de siempre. No es que quería decir yo. Coral 1. Y Coral 1. Creo que en general esta es la sala temporal que tiene el museo. Y pues vengan a conocerla. Pues yo casi terminé en el recorrido. Podemos ver una foto. Y aquí un de este donde se representa la danza del torito. Se dice. No sé si sea cierto que aquí se creó en su lado. Pero se ve más aquí. Por lo tanto. Pero más bien que esto. Cierto. Esto se empezó a ver antes de 1832. Aquí en la fotografía de ese torito de Timoteo Trujillo. Se empezó a ver antes de 1930. Siguiendo adelante podemos ver aquí. Aquí en la puerta. Algunas fotos, documentos. Cristo el Rey. Este municipio. La central del tren. Una casa. Cuánto horas. Y ya lo tenemos todo. Pues ya si en nuestro recorrido. Hay una pintura que se llama la Sagrada Familia. No sé qué signifique. No sé qué. Pero pienso que es. Tradición. Siguiendo. Acá se encontraba una piscina que se llama Agüero. Que es. Acá una vez sobre papel. Fotografía. Una fotografía sobre una mujer. Un minotado ciudadanoense. Que creo que se representa el torito. Y aquí. Algunas pertenencias. Fotografías. Juguetes. Y. Es muy importante. O lo que más llama la atención en este museo. Es un lugar. Que hasta y al final. Está el torito. No se quedaba bien de limones. Pero no se quedaba bien de limones. Pero no se quedaba bien de su familia. Un agricultor. Y una máquina donde hacían autos. Que en esos tiempos. La que ya estaba aquí. O estaba por punto de estar. Era la AGM. Pues algo muy importante. Como ya dijo mi hermano. Pues es este. Esta pintura. Este mural. Que representa la historia de Silabra. De los hechos históricos. De la cultura. Las limas. Que hoy en día. Ya no se ven las limas. No se conoce. Se acababa. Yo veía en la carretera. Limas y Limas. La estructura de una familia. El trabajo. Del campo. De los silagüenses. Y la industrialización. Tal vez. De Silabra. El Bajío. Lo podría decir. Esta es una colaboración. Aquí encontramos toda la información. A las personas que participaron. Grábalo bien. Y pues. En general. Esto fue. El museo. Museito. Mancha del Moral. Espero y les agradezco. Mucho. Vengan a visitarlo. A mi parecer. Creo que va a cambiar un poco. Va a haber un pequeño reacomodo. En estas fechas. Para que. Vengan y lo vean. Porque ya no nos lo van a volver a ver igual. Y pues. Este. Un extracto informativo. Espero les ayude un poco. Veanlo. Tal vez. Nos equivocamos en algunos datos. Pero pues. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Comento desde ahorita. Que no somos expertos. Esta. Fue nuestra tercera visita. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y de elegir. Los invitamos al museo. Proyecto Mancha del Moral. Para que lo visiten. Como les dije. Creo que va a cambiar un poco. Va a haber un reacomodo. Y pues. Aquí tenemos a los trabajadores. ¿Qué nos puede soportar? Este. Bueno. Que son todos bienvenidos aquí al museo. Pueden visitarnos en un horario de martes a domingo. De 10 a 5. O pueden checar nuestras redes sociales. Que es un museo consejo y comercio de semana. Y en Facebook. ¿Tu nombre? Carlos Alberto. ¿Su nombre? Alvinar Rocha. Los invitamos. Y visítanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!